Estos son los alcáceres. Es una de las consecuencias devastadoras de la gota fría que a mediados de septiembre asoló buena parte de la región de Murcia. La ribera del río Segura y la del mar Menor sufrieron daños de los que aún se reponen. El gobierno autonómico los ha valorado en 515 millones de euros. Se incluyen tanto los daños de competencia autonómica como los de competencia municipal. Esta relación no incluye los daños de competencia estatal, así como tampoco incluye los medioambientales, tampoco las reclamaciones solicitadas al Consorcio de Compensación de Seguros. Un montante económico de 515 millones solo en nuestra comunidad, que queda muy lejos de los 774 millones que el Consejo de Ministros aprobó destinar hace unas semanas para todas las comunidades autónomas afectadas por catástrofes durante el verano. Es por eso que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado pedir a Madrid que recurra al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. El Ejecutivo Regional recuerda que el plazo que tiene el Estado para tramitar esa solicitud de ayuda finaliza el 2 de diciembre. Nuestras esperanzas en Europa para compensar el insuficiente decreto de ayudas que aprobó el Estado, que estuvo cuantificado en esos 774 millones de euros. La relación de daños elaborada por San Esteban no incluye los de competencia estatal ni los medioambientales. Gracias. 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 Gracias.